Buenas tardes a todos los organizadores y jurados de los Juegos Federales 2021. Mi nombre es Isabel Anakaya Matsuda y pertenezco yo al Colegio Parroquial Niño Jesús de Praga de Chorrillos, siendo yo de la categoría C. El día de hoy voy a interpretar una canción del gran cantautor peruano Jan Marco, el cual se titula hoy. Esta canción nos habla más sobre el reencuentro con nuestra patria y sobre cómo el Perú siempre va a tener las puertas abiertas para nosotros, porque nosotros somos los ciudadanos del Bicentenario. Muchas gracias y espero que les guste. Soy una moneda en la cuenta, tú mi deseo pendiente, mis ganas de reír. Tengo una mañana constante y un acuarel esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte, un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi suerte. Hoy voy a verte de nuevo, voy a encolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me dejas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Tengo una frase cruzada entre tu alma, que me desarma ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan cuando me estás conmigo. Tengo una mañana constante y un acuarel esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte, un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi suerte. Hoy voy a verte de nuevo, voy a encolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me dejas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más.